Santo Dios Santo Dios Tú eres la vida en mí Tu amor es sin fin Por siempre santo Dios Tú eres la vida en mí Tu amor es sin fin Eres Señor y Rey Para siempre eres santo Dios que hizo al mundo entero Y en el vientre me formó Es Señor Es Señor Las estrellas desde el cielo Reinas en mi corazón Es Señor Es Señor La soledad nunca más Soy llevado en tus brazos De amor Hasta el amanecer Tú eres la vida en mí Tú eres mi destino Úsame 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 Poder tienes Jesús Me acerco a tu luz Úsame 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 Tú eres mi destino Úsame 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 Poder tienes Jesús Me acerco a tu luz Úsame 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 Mi vida en tus manos Úsame 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 Dios de la creación Que calma el corazón Úsame 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 Todo el universo Sobre mí derrama miel Úsame 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 De los reyes Tú eres el único Tu pasión la fue todo el mal Y sobre el trono Tú estás Tú eres la vida en mí Tú eres mi destino Úsame 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 Poder tienes Jesús Me acerco a tu luz Úsame 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 Vida en tus manos Tú eres la vida en mí Tú eres mi destino Úsame 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 Úsame